A grabar. ¿Está grabando? Les apareció el... Yo me quedé sin electricidad. Sandra, ¿me puedes escuchar? Yo me quedé sin electricidad. Así que... Dale, Damián. Dale, Damián, tranquilo. Que acá empezamos para que quede grabado y vamos a comenzar ya. Esto va a quedar grabado. Algunas prácticas que vamos a hacer en salas las vamos a hacer entre nosotros. Ayer me envió Damián este flyer. Y fíjense algo, algo que a mí me llamó la atención. Esto de, como imagen, poner a la mujer sobre un fondo celeste, al hombre sobre un fondo rosa. Y de eso justamente vamos a estar conversando hoy. De qué manera las narrativas nos han ido construyendo y han teñido de colores el proceso de identificación como género. Bueno, siempre muy agradecida a Gerardo por todo lo que hace, Damián, porque promueve estos espacios. Y bueno, lindo estar entre nosotros. Y esto queda grabado. Y lo que pretende ser es un aporte. Acá no esperen que haga una disertación académica, ni como recién les dije, que les dé la receta de qué manera acompañar a personas desde la perspectiva de género. No, pero para eso, lo primero que les cuento, yo soy Sandra Merloa Lindo, los que estamos acá todos me conocen. Y estoy en el PCC, practicando para el MCC, veamos cuando llegue el momento para presentarlo. Bueno, y perspectiva de género. Y en ese pedido, les voy a pedir primero apertura. Y ustedes dicen, ¿qué me pide Sandra? Y cuando hablo de apertura, tiene que ver con cuáles son las visiones que tenemos acerca de la perspectiva de género. ¿Cuáles son los conceptos que nos atraviesan acerca de género? Pero sobre todo, para que aprendamos a compartir. Porque ya vamos a estar viendo, de acuerdo a lo que trae la academia, que el concepto de género no es un concepto acabado. Es un concepto dinámico, en permanente evolución. Y desde ahí, es que les pido esta apertura. Lo otro, que regulemos el impacto. Como yo los iba a invitar a salas, la idea, no sé cuántos ya están siendo, siete, pero entonces vamos a trabajar acá todos juntos. O hacemos dos salas. Regular el impacto implica que cuando vayamos a las salas, y con la pregunta, con la pregunta estimulante para que conversen en sala, no monopolicen el discurso desde lo que creen que saben y conocen, sino que regulen el impacto. Y si conocemos que van a ir cuatro a salas, en este momento somos siete, cuatro y tres, pues bien, que vamos a tener en total unos cuatro minutos para conversar, unos cinco minutos. Entonces no monopolicemos el discurso, que ese es otro espacio, y después van a comprender el para qué se los pido. Porque esto también sucede en estos temas de perspectivas de género, de sesgos. Que yo quiero tener razón y yo quiero traer una teoría. Y acá esto excede, trasciende lo que tiene que ver con las teorías. Y dicho esto, la palabra teoría implica ver a Dios. Entonces, ¿cuántas veces tenemos maneras de conversar estos temas como si tuviéramos absolutamente la razón? Y por último, el pedido que tiene que ver con el nadie es más sabio que todos juntos, nadie es más sabia que todas juntas, para que puedan compartir y que puedan reconocer que, de la manera en la que van a estar hablando, tiene que ver con sus propias creencias, con las narrativas que tienen desde siempre. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Les parece bien trabajar desde estos pedidos? Entonces, regular el impacto. Para eso hay algo que yo aprendí en el Art of Hosting, que Alicia vino a Córdoba a hacerlo, que es el objeto de la palabra. Tómense ustedes el tiempo de estar en sus salas y que reconozcan que si tienen cinco minutos, de qué manera van a dividir el tiempo. Lo otro que les voy a pedir es que en sala, lo primero que hagan es que definen una persona que luego va a ser la voz. Entonces, estos son los primeros pedidos y acá ya les voy a pedir que vamos a ir a salas. Entonces, vamos a, acá que tengo varios, vamos a hacer las salas. ¿La consigna concreta cuál es? Ya viene, ya viene, tranquilo, tranquilo. No se las quiero dar antes para, vamos a crear dos salas, porque somos ocho. ¿Les parece? Vamos a crear dos salas. Entonces, ¿cuál va a ser la consigna? Yo las voy a crear, todavía no las voy a enviar. Y la primera conversación, y con los pedidos que ya les he traído, leen ahí, para que conversen entre ustedes. ¿Qué es perspectiva de género? Acuérdense de este pedido, apertura. No Wikipedia, ni qué dice de perspectiva de género. Desde lo que ustedes, desde la experiencia, ¿qué llaman perspectiva de género? Pero además, que conversen de qué manera los interpela este tema en el ejercicio de su profesión, ya sean coaches o supervisores. Entonces, si quieren tomar foto de la pregunta, son dos. ¿Qué es perspectiva de género? Bueno, abiertamente, y sobre todo cuando compartan, que puedan decir de qué manera las interpela, los interpela este tema en el ejercicio de su profesión. Entonces, abro las alas, y para esto vamos a empezar con una práctica de cinco minutos. ¿Están de acuerdo? Cinco minutos a partir de este tiempo a conversar. ¿Qué es perspectiva de género y de qué manera los interpela este tema en el ejercicio de la profesión? Abro las alas. Gracias. 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 Hola, Alfonso y hola, Alina. Hola, Alina. Hola, ¿estáis en grupos ya? ¿O cómo fue? Están en grupos, están en grupos. Sí, pero no hay problema, porque mira, te hablo en tu idioma. En esta posibilidad de construir, entre todos, se fueron a salas para conversar. ¿Qué es para ustedes perspectiva de género y de qué manera los y las interpela este tema con respecto a su profesión de coaches y de supervisores? Entonces yo ahora los voy a ponerlos en una sala, pero no me deja. Bueno, lo podemos conversar acá. ¿Qué les parece? Vamos a dejar de grabar y voy a seguir grabando en la próxima. Alfonso, ¿de dónde hablas? ¿Qué es la creencia de los conflictos de poder que se están generando? No hablamos, digamos, del feminismo, el feminazi, que también es otra cosa que también aparece. Y básicamente eso, las distintas situaciones que se dan, como por ejemplo, la decisión de ciertos, sobre todo en la niñez, en la juventud niñez, que en temprana edad ya están identificándose con el cuerpo del sexo opuesto. La pregunta es si es un cliché o es algo que realmente llega para quedarse. Y bueno, la expectativa es, incluso a partir de este evento, es ampliar nuestra mente. Cuanto más ampliamente tengamos la mente, mejor nos vamos a poder manejar. Tener apertura, estar atentos al tema del género. Y una de las cosas que sí surgió es el tema de la influencia del lenguaje. La influencia del lenguaje inclusivo, que genera determinado tipo de formación. Y básicamente, bueno, como opción, tener en cuenta la posibilidad de clarificar. Cada vez que surge alguna observación en ese sentido, plantearlo y preguntar. Eso es un poco lo que yo anoté. ¿Hay algún otro grupo que quiera poner voz a esta construcción? Hola Andrés, dale, Taimi. No se te escucha, no desmuteaste. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ya en nuestro grupo, bueno, igual también estuvimos conversando de varias cosas. Algunas ya se mencionaron, que tienen que ver, bueno, con el respeto. Sobre todo con la aceptación de los nuevos géneros que van apareciendo. Reconocer sobre todo cuáles son las diferencias y tener amplitud. Como estar abiertos, expandirnos en lo que antes teníamos o lo que antes conocíamos. Abrirnos a nuevos mundos. No hacer suposiciones. Y tener mucho cuidado con la perspectiva que le damos a determinadas conversaciones. Y cómo esto impacta en la relación que haces con el coach. Porque muchas veces, a veces, el mismo coach es el que pide que sea un hombre, que el supervisado o el mentor. O el coach sea un hombre o sea una mujer, en dependencia de lo que quiera. Estábamos hablando, por ejemplo, del ejemplo de ejecutivo. El coaching ejecutivo. Que a veces, si el líder es un hombre, a veces piden específicamente, yo quiero un coach que sea hombre. No quieren que sea una mujer la que sea la coach. Y bueno, eso. Hablábamos de antes, sobre todo las personas de otras generaciones. Cómo ahora están conviviendo diferentes generaciones a la vez. Y algunas generaciones que antes nada más tenían que lidiar con dos géneros, ahora les cuesta más trabajo lidiar con otros géneros nuevos que han aparecido. Y que todavía están en proceso de aprendizaje. Al final estamos todos aprendiendo en cómo podemos ya respetar lo que está pasando. Incluso a veces, aunque no estemos de acuerdo con la perspectiva o con lo que comunica el cliente. Tenemos igual que ser neutrales, tenemos que acompañarlo en lo que cree, en lo que decida. Y también hablamos de las diferencias culturales, que a veces no es solo de género. A veces las diferencias culturales también tienen un impacto. Porque a veces hasta se habla el mismo idioma, pero el significado de determinadas palabras no es el mismo. Y bueno, eso. Tener mucho cuidado con las expectativas que tenemos a veces cuando... Gracias, Taimi. Y acá trajiste muchas cosas para compartir, también igual que Gerardo. Y esa es un poco la propuesta de hoy. De que miremos todos de qué hablamos cada uno de nosotros cuando hablamos perspectiva de género. Particularmente conversando en sala con Alina, con Alfonso. Ver que, de algún modo, las personas... Yo voy a cumplir 60 años. Por un momento estuvimos un poco confundidas. Yo les contaba que hace poco preparé algo para una empresa mexicana. Y en la investigación empezar a notar que hay más de 30 maneras de definirse, de nombrarse. Y también decirles desde mi vulnerabilidad y total apertura. Decir, ¿saben algo? Yo se los traigo. Y hay algunas que yo no estoy pudiendo comprender. Pero no se trata si las comprendo o no las comprendo. Se trata de algo que recién trajimos también en la sala con Alina. Que es cómo vamos a empezar a sintonizar, a resonar. Hoy van a escuchar algunos términos de la música. Porque una de las cosas que yo soy es música. Y soy directora de coros. Y esto de ver de qué manera sintonizamos nuestras distintas y diferentes perspectivas. Porque, en definitiva, lo que vamos a estar haciendo es trabajando con clientes. Clientes que nos traen narrativas. Alguien más quiere, eran dos grupos, del grupo donde estuvimos, Alfonso. Me encantó, Alfonso es biólogo. Y trajo esta mirada, las taxativas. A ver, ¿quieres, Alfonso, agregar algo ahí? No, a ver, no quiero que suene restrictivo o cavernario, ¿no? Es decir, yo creo en la persona y en lo que trae. Y en el relato, como siempre, en no comprarlo, sobre todo, tampoco tenemos que entender el relato, ¿no? No sé si vieron, hace poco me llegó un trocito de eso, de una intervención en el Parlamento Europeo, que un parlamentario de un grupo, no recuerdo exactamente, creo que era holandés, salió con un traje, con tal, con un pelo largo. Y empezó a decir, trans, no sé qué, de señor a señor, trans, no sé cuánto, de señor a señor, no sé. Se tiró como 15, estoy saquerando, ¿no? Pero se estuvo 15 minutos nominando todo tipo de esas variantes que, como dices tú bien, Sandra, no se pueden entender. Porque, además, cada momento surge uno nuevo. Entonces, yo me siento, no sé, entenderme, lo digo un poco por simplificar. Yo me siento perro que me atraen los gatos, pero solamente no sé qué. Y entonces, es una cosa nueva que se inventa, ¿no? Y al final dijo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con el tema que se trataba. O sea, si compramos ese relato en el sentido de decir, pues cada uno tiene, entre comillas, la libertad de sentirse, de mostrarse y de proyectarse como quiera, pues, a ver, no ese es el tema. El tema es, ¿qué trae? No deja de ser una persona, ¿no? Entendemos todavía, yo creo. Te agradezco, Alfonso. Y más que nada, esto de la manera que empezamos. Este espacio que es para compartir, para seguir aprendiendo, y también para conocer de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género. Fíjense que muchos se fueron para otras variables, pero yo los quiero seguir compartiendo esta presentación. Sobre todo, ¿por qué? Porque en esto que ustedes trajeron, yo les quiero traer algo, que cómo empezó esto de la perspectiva de género. Primero, traer que la palabra perspectiva define el arte de representar los objetos en la forma y la disposición con que se aparecen en la vista. Esto lo buscamos en cualquier parte. Esta es mi perspectiva. Yo, desde esto que hacemos los coaches cuando hablamos del observador, yo observo desde donde observo, miro desde donde miro, empecé a ver dónde estoy parada. Pero acá la invitación es perspectiva de género, es revisar qué creencias y juicios me atraviesan a mí. Me atraviesan a mí. Porque en esto de la perspectiva, el cambio va a venir de acuerdo a cuánta voluntad e intención tenga yo de trascender este espacio de la identificación. De esto que, por ahí puedo no comprenderlo, pero que aparece, que aparece como una manera lícita y legítima de las personas que eligen identificarse como eligen identificarse. ¿Se comprende esto? Desde ahí viene este espacio de respeto. Pero cuando vamos a la perspectiva de género, y ahí les traigo, el primer psicólogo que trajo la palabra género, más allá de lo que era el sexo, de la biología, fue el señor John Manning, que en 1955 trae la palabra género. Pero esto que también lo trae la ONU, ¿a qué se refiere una perspectiva de género? Se creó una perspectiva de género como un método. Recordamos que método en griego significa un camino. Y fue un camino para empezar a recorrer, para empezar a atravesar. ¿Pero para qué? Para empezar a identificar, cuestionar y valorar todos los aspectos que trajeron discriminación, desigualdad y exclusión de las personas. Para eso aparece la perspectiva de género, para empezar a recorrer estos caminos, para empezar a escuchar las diferencias y también para dar voz a todos aquellos que empezaron a traer su propia identidad. Y fíjense algo, muchas veces estos espacios de discriminación, desigualdad y exclusión pretenden justificar las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Y esta fue una de las primeras narrativas que se trajeron de perspectiva de género. ¿Qué pasaban entre los hombres y qué pasaba entre las mujeres? O sea, solamente esto, entre hombres y mujeres. Perpectiva de género, ¿cómo? Bien, ¿de qué manera yo empiezo a cuestionar y ver temas entre hombres y mujeres? Y sobre todo, ¿cómo enfocar aquellas acciones que se emprendían desde los géneros que se identificaban? ¿Y para qué se promulgó esto? Para empezar a trabajar acerca de la igualdad de género. Y acá una distinción, nosotros los coaches que hacemos distinciones. Igualdad no es lo mismo que equidad. Entonces, ahora en género, cuando buscamos la igualdad, hablamos de la igualdad de todas las personas para acceder a esos espacios que en definitiva nos van a permitir ser libres y poder elegir. Y cuando hablamos de equidad, tiene que ver con de qué manera yo le brindo a alguien que no tiene los mismos recursos que otras personas. ¿Se nota la diferencia? Entonces, este primer relato, esta primera definición que trae la ONU con respecto a las perspectivas de género, ¿qué pasó? Con el tiempo quedó obsoleta. ¿Gente, por qué? Porque no se trataba solamente de hombres y mujeres. ¿Y qué trajeron? ¿Qué es un concepto dinámico en permanente construcción? ¿Y qué aparece? Entonces aparece este nombre, que es el que actualmente se está utilizando. ¿Cómo hablar de perspectiva de género y diversidad? ¿Para qué? Para comprender que la perspectiva de género es una forma de ver y comprender las sociedades y que permite identificar y visibilizar las relaciones de poder entre los géneros. ¿Escucharon esto? Las relaciones de poder entre los géneros. Y cuestionar la discriminación, las desigualdades y la exclusión hacia mujeres, lesbianas, gays, travestis, etc. Entonces, esto que yo les fui mostrando es de cómo fue evolucionando el concepto. ¿Por qué otra cosa? Cuando hablamos de género, vamos a hablar de una categoría. Y ustedes después van a preguntarse, ¿y para qué traer esto a temas de supervisión y de coaching? Para comprender que cuando hablamos de una categoría, estamos hablando de una abstracción. Cuando nosotros hacemos una investigación, ponemos una categoría y abstraemos. ¿Y para qué? Para poner variables que me permitan conocer más acerca de esto que quiero investigar. Esto que tiene que ver con el género. Pero también contarles que en esta categoría aparecen términos como identificación. ¿Con qué género me identifico yo, Sandra? ¿Cómo construyo esta identificación? Porque también conocer que es una construcción social y cultural. Pero además, que habla de un sistema de representación. Y que tiene que ver con, no solamente identificarme, sino cómo me expreso. Y acá viene lo otro. ¿Para qué trae, Sandra, el tema del perspectiva de género al tema del coaching y de la supervisión? Porque nosotros cuando conversamos con un cliente, ya sea un supervisado o un cliente del coaching, empezamos a escuchar de qué manera habla en las relaciones que tiene en su organización, respecto a las líneas de poder, a qué atributos sociales tiene y qué oportunidades tiene asociadas a la identidad de género construida. ¿Se comprende esto? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Podemos unir entonces para qué? ¿Para qué traer el tema género a supervisión y en coaching? Para empezar a sintonizar nuestra escucha y empezar a recorrer los relatos que tienen estos clientes respecto a qué le corresponde por el rol que ocupa. Yo les cuento que un gran porcentaje de mi tarea es en el coaching político. Y ahí yo estoy muy empapada de lo que tiene que ver con las relaciones de poder en género. Cuando en definitiva agregan a una mujer, como dicen algunos, una femenina, porque hay que cumplir un cupo. Entonces, ¿cuántas conversaciones más requerimos nosotros los seres humanos para traer algo que hace un ratito estuvimos conversando en otro webinar? Un tejido social sin costuras. Porque en definitiva parece ser que muchos de nosotros estamos como emparchados, emparchados de las cosas que vamos aprendiendo y las ideas y creencias que vamos teniendo. ¿Vamos bien hasta acá? Pueden abrir el micrófono para compartir, porque ahora de nuevo vamos a ir a sala. Porque de nuevo, yo les conté hace un rato, esto es una construcción y esto que aparezca. Les hice la primera pregunta, les quise traer desde los conceptos de género, desde la evolución del género, pero ahora esto, ¿para qué? ¿Para qué sintonizar nuestra escucha en temas de género en nuestras sesiones? Para escuchar, para escuchar de qué manera nuestros clientes expresan sus atributos, sus relaciones de poder, esto que puedo o no puedo. Imagínense cada uno en un espacio de organización, en donde recién dijo Tiny, el jefe quiere solamente un coach varón. Entonces, de nuevo, ¿cuántas conversaciones requerimos para trascender esta conversación? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos listos para ir de nuevo a salas? ¿Y qué es lo que los invito ahora? De nuevo, a esta otra pregunta. Y esto, de nuevo, váyanse a sus experiencias, como coaches, como supervisores. ¿A través de qué elementos aparece la perspectiva de género en mis sesiones? Recuerden, nadie es más sabio que todos juntos y a través de qué elementos aparece la perspectiva de género en mis sesiones. Ahora somos 13, pero seguimos haciendo dos grupos. ¿Les gustó? ¿Así bien rico? ¿O hacemos tres? Así conversamos mucho. Bien, acá vamos a las salas. ¿Estamos listos para ir a salas? ¿Vamos a tener? También, confíen ustedes. Recuerden, el objeto de la palabra, no monopolizar el discurso. Y vamos para adelante. Salas para grupos pequeños. Y vamos a crear. Vamos allá. Abro las salas. Seis minutos. Cinco minutos. Bueno, Norma, no hay problema. Vamos, quizás son dos salas, un beso enorme. Abro las salas. ¿Qué es lo que se hace? Y esa fluidez en establecer los vínculos entre los seres humanos. Y entonces también que se toma ese tiempo para pulir ese vínculo. Y bueno, para que sea más fluida la comunicación. Y también se nombró, que se nota en una más Isa, que hace coaching en inglés, que es una diversidad en lo cultural, en lo racial, y que hay que ir, dijo, bueno, como pisando sobre cáscaras de huevo, porque hay que tener mucho cuidado. Como que puede haber un miedo o una atención al hablar de estos temas por este tema de la diversidad. Súper, gracias, Zunki. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nosotros tuvimos poco tiempo, ¿no? Pero también hablamos de este tema de género y el tema de cultura, que dependiendo de las culturas, comentábamos que si estoy hablando de género en inglés, es muy diferente de hablar, en el mundo árabe, es muy diferente de hablar de género en otros países, o sea, como Estados Unidos, o como Europa. Hablamos mucho de este tema. Hablamos también del tema que aparece conectado en las organizaciones, con temas de liderazgo, o sea, la diferencia de género, y también, no sé, con algunos temas, y hay un poco también esta conexión más sexual, orientación sexual, incluso la percepción de que se puede estar dando en las relaciones que se están dando, que es de supervisión que se recogen. Y tú, brevemente. Súper gracias, Fátima. Porque, fíjense cómo, traemos el tema de perspectiva de género, y aparece lo cultural, y aparece lo racial que trajo Isa, y trae, entonces, cómo hacer, porque esto es una tarea nuestra, como profesionales, cómo en este mapa del género y la diversidad, podemos hacer foco, para eso es el enfoque. Porque, cuando hablamos de género, no vamos a estar hablando de la etnia. Cuando hablamos de género, porque es como que nos atraviesa, es como una gran masa, al decirle a Alicia Pizarro, que dice, es como que, es un masacote, y, por lo menos, y hablo por mí, de qué manera a mí me está costando sacar, sacar la parte de género, para mirarla, y para qué, para comprender a mis clientes, y de alguna manera, ser parte de esto que vamos a crear juntos. Y ya vamos entrando en la última parte, de esta presentación, pero yo les quiero compartir, a qué divino, vamos a ver, está compartiendo pantalla, pero se está viendo varias cosas, esto puede pasar, ¿qué le pasó a esto? Divino. Bueno, vamos a ir, bien, se rebobinó, divino, porque esto también pasa, es, ¿qué será lo que nosotros, vamos a aprender, para rebobinar? esto me aparece en este momento, acá está, acá volvió, y lo vuelvo a poner, acá estamos, entonces, y miren algo, es como que se puso desde el comienzo, bueno, como para, para los que llegaron últimos, van a ir recordando, lo que fuimos poniendo, del concepto dinámico, fuimos a salas, y esto, a través de qué elementos, y saben algo, algo que me, me interesa compartirles, es que, buscando, información, leyendo, empecé a decir, ¿cuáles son los elementos, elementos que aparecen, en los relatos, de mis clientes, y que me hablan, del enfoque de género, si algo, si algo encontré, como un leitmotiv, volviendo a la música, tiene que ver, con relaciones de poder, cómo escuchar, estas relaciones de poder, entre géneros, elementos, primero, en relación, aspectos individuales, de qué hablo, cuando hablo, de aspectos individuales, de qué manera, una mujer, en su percepción, de mujer, y de ejecutiva, habla de sus propias capacidades, de sus propios recursos, de sus propios talentos, y ahí empezamos, a sintonizar, la oreja, y cómo, y cómo habla un hombre, o cómo habla, simplemente una persona, que está en un espacio, de organización, entonces ahí, empezamos nosotros, a escuchar, con una oreja, sintonizada, a ver, de qué manera, estos aspectos, individuales, pueden afectar, la relación que tiene, esta persona, en su medio de organización, otro elemento, el elemento relacional, de qué manera, se va relacionando, en la organización, recién decía Zunqui, el tema de la homosexualidad, yo he trabajado en empresas, en donde se supone, que tienen un aspecto, de friendly, de que todo es muy amigable, pero el vacío, que se les hace, a ciertas personas, por no comprender, por no comprender, cuál es la identificación, de género que tienen, y eso yo lo he vivido, entonces, aspectos individuales, elementos relacionales, y sobre todo, en esos elementos relacionales, escuchar, de qué manera interactúan, y de qué manera, intercambian posibilidades, y vuelve la palabra, atribuciones, generalmente establecidas, mediante estructuras jerárquicas, contenidos en elementos estructurales, y tienen un, un claro fondo, del manejo de poder, y por qué vuelvo a esto, porque en definitiva, cuando vamos a hablar de género, vamos a estar hablando de, hoy, cuáles son las relaciones de poder, que son posibles, de acuerdo a los géneros, que aparecen en las organizaciones, otros elementos, y que además, escuchamos, como coaches, como supervisores, escuchamos en nuestros clientes, empecemos a sintonizar, cuando escuchamos discriminación, cuando escuchamos violencias, hostilidades, sobre todo, que pueden acentuar, estas diferencias de género, ¿por qué? Porque de alguna manera, lo que vamos a escuchar, es la no posibilidad, que tienen nuestros clientes, de relacionarse, y sobre todo, de alcanzar, esos puestos de poder, que quieren, entonces, ahí, aparece, una conversación de poder, que es una línea de tensión, en este camino, de la evolución, en esto de, poder abrirnos, ¿se acuerdan cuando les pedí apertura? Porque acá no se trata, de decir, quién gana a quién, o quién va a ir primero, sino, a ver, qué somos capaces, de construir juntos, porque en definitiva, poder escuchar, y visibilizar, esta desigualdad, marca una decisión, en nosotros, como profesionales, y esto es algo, que yo los invito, esta presentación, yo se las voy a enviar, a Damián, para que, para que se las pase, pero de nuevo, ¿para qué escuchar, y visibilizar? porque como profesionales, tenemos una tarea, que tiene que ver con esto, desnaturalizar, estas desigualdades, más allá de que las vamos a comprender, como una construcción, sociocultural, pero que aprendamos, a nombrarlas, porque, ¿saben algo? Los seres humanos, cada vez, requieren de más espacios, de identificación, necesitan de estar en tribus, necesitan de estar, en grupos, y de qué manera, nosotros, vamos a ingresar, en esos sistemas, como profesionales, pero acá, y también terminando, traerles, y esto es de Patricia More, que es una, filósofa, cordobesa, que van a encontrar, que tiene un montón de escritos, acerca de, de género, ella se preguntó, ¿cómo se expresa, el poder, en las relaciones de género? para que nosotros, como profesionales, empecemos a escuchar, a ver a nuestros clientes, los sistemas de, de las personas, en este contexto, muestran, dinámicas, que tienen que ver, con un poder dominante, entonces, también escuchamos, en esta empresa, en donde, el CEO, no quiere coaches, eh, mujeres, y solamente quiere, quiere, eh, coaches hombres, ¿cuál es el poder dominante, según esa cultura? ¿de qué se trata la cultura, que provoca, y promueve, este CEO? ¿y para qué, requerimos saber esto? Porque de alguna manera, el adherir, a ese poder dominante, en esa cultura, que apareció mucho, la palabra cultura, tiene una manera, de aceptar, de que hay algo, que va a controlar, mi idea, mi vida, y que voy a estar, eh, totalmente vulnerable, a todo lo que tenga que ver, con los juicios, con los castigos, y con el poder, y el perdón, porque además, este poder, genera dependencia, porque nosotros, en ese espacio de poder, necesitamos, a esa persona, que domina la relación, entonces, cuán dispuestas, y dispuestos, estamos a escuchar, estas relaciones, de poder, en nuestros clientes, y acá les traje algo, que lo trajo, eh, Damián, en su propio libro, que los invito, que vuelvan, a esa lectura, que habla de, el poder, en tres dimensiones, como el rol, que tomamos, el poder cultural, que tiene que ver, con los relatos, que nos empoderan, o no nos empoderan, y de qué hablamos, cuando hablo, de poder personal, vamos bien hasta acá, y acá, ya terminando, y para escucharnos, a ustedes, algo que, me gustó traer, es, como supervisores, cómo dedicar tiempo, a indagar, si el enfoque, de género, interviene, en las relaciones, de nuestros clientes, y la manera, en la que las afecta, les vuelvo a decir, esto es, apenas un bocadito, de todo lo que se abre, cuando empezamos, a sintonizar, nuestra oreja, en temas de género, cómo dedicar, nosotros, supervisores, o coaches, tiempo a indagar, si el enfoque, de género, interviene, en las relaciones, y la manera, en la que las afecta, las relaciones, de mis clientes, y esto, lo escribí, desde mí, porque es una práctica, que tiene que ver con, que me importe a mí, Sandra Merlo, reconocer, dónde estoy, con mis propias creencias, y juicios, cuando escucho en sesión, y quién soy yo, conversando el tema, de enfoque de género, y esto, si les interesa, que lo tome cada uno, es interpelarnos, preguntarnos, dónde estoy, con mis creencias, dónde estoy, con mis juicios, porque en definitiva, es una mirada, que puedo teñir, o no, y, para qué, para qué, animarme, a preguntarme, a interpelarme, para poder hacer, este ejercicio, de que como profesionales, estamos acompañando, a nuestros clientes, a pasar, de un espacio, de bloqueo, a un espacio, de creatividad, a un espacio, de limitaciones, a otro, de posibilidades, y sobre todo, salir de un espacio, de competencia, meramente competencia, para pasar, al espacio, de la colaboración, y, para terminar, algo, y esto de nuevo, esto es mío, que trabajando, perspectiva de género, en coaching, en supervisión, yo me pregunto, ¿será que nosotros, teniendo, como recursos, a los lenguajes, tenemos que hablar, de perspectiva? ¿Qué pasaría, si en lugar de hablar, de perspectiva, de género, empiezo a escuchar, la escucha de género, qué escucha de género, estoy dispuesta, a activar, en mis sesiones, y, acá traje, un poema, un cuento, de Gianni Rodari, que es italiano, que dice, que un día, en el expreso, Soria Monteverde, vi subir a un hombre, con una oreja verde, ya joven, no era, sino maduro, parecía, salvo esa oreja, que verde seguía, me cambié de sitio, para estar a su lado, y observar el fenómeno, bien mirado, y le dije, señor, usted tiene, ya cierta edad, dígame, esa oreja verde, ¿le es de alguna utilidad? Y me contesto, amablemente, yo ya soy persona vieja, pues de joven, solo tengo, esta oreja, es una oreja, de niño, que me sirve para oír, cosas que los adultos, nunca se paran a sentir, oigo lo que los árboles dicen, lo que los pájaros cantan, las piedras, los ríos, y las nubes que pasan, y así habló el señor, de la oreja verde, aquel día, en el expreso, Soria Monteverde, un señor maduro, con la oreja verde, y para qué elegí, terminar de este modo, cuán dispuestos, y dispuestos, estamos a, tener orejas verdes, para escuchar, acerca de estos temas, y de este modo, tan grato, termina el cuento, bien, abrimos un espacio, de, de compartir, como les dije al principio, esto es, empezar a conversar, estos temas, que sí aparecen, que a lo mejor, no los tenía en cuenta, pero de qué manera, vamos a acompañar, a nuestros clientes, con esta, con esta oreja verde, bien, los escucho, un placer, un placer, compartir con ustedes, gracias por el respeto, y gracias por traerse, gracias Sandra, a vos, y tomo tu palabra, respeto, porque, lo que construí, en este rato, es, el antagonismo, que hay entre la palabra, diversidad e igualdad, son muy opuestas, y las dos, tienen que convivir, y las dos, tienen que ser expresadas, y, traes esa distinción, me trajiste, me invitaste, a distinguirlo, de lo, de la equidad, y, lo, lo pongo, al lado del poder, es decir, el, no, me llevo esta idea, que, la diversidad, y la igualdad, se contraponen, son opuestos, eh, pero deben, ocupar un mismo espacio, deben interpretarse, de su manera, a través del respeto, y, el fruto, de ese, eh, trabajo, eh, va sobre, lo que, está en la equidad, y el poder, es decir, la equidad, es como un elemento, que está asociado, al poder, y que, trabaja, de algún modo, en, 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 que se lleven bien, la diversidad, y la igualdad, no sé, me, me, me voy con esa idea, gracias. Estamos en un mundo diverso, cada uno de los que estamos acá, somos, totalmente distintos, diversos, con nuestras elecciones, identificaciones, pero, bueno, Sunki, querés decir algo? Sí, fue una, una, una acotación de Isa, dijo, es la primer, sala, donde estoy la única mujer, que son todos hombres. Bien. Yo quería, quería simplemente comentar, agradecer, la presentación está buena, tal como dijimos en el grupo, esto recién empieza, porque es un tema que, evidentemente, no es común, creo que habría que regalarle, una oreja verde, a todos los supervisores, que integran la red, que hoy no estuvieron presentes, porque esto estaría bueno, para empezar a integrar estas cosas, este, y nada, pasame, no solamente el PPT, sino la grabación, para subirla a la, a la web, que es donde centralizamos, las presentaciones, y bueno, y nos veremos en una próxima, porque hoy hablábamos con, este, con Beleiro, sobre el tema neurodiversidad, justamente, que es un tema para abarcar, así que todo está, realmente conectado, así que bueno, gracias y saludos a todos. Dale, la grabación la va a tener Damián, yo te paso a vos el, el, el PDF, y, con respecto a, a esto que decís, si algo yo, he ido aprendiendo, es que, si, yo puedo estar, para facilitar, y si se suma uno, facilito lo mismo, para uno, para diez, para cien, porque, para mí, lo que me interesa, esto queda grabado, esto se expande, entonces, desde una mirada apreciativa, yo agradezco, y hay una frase que me encanta decir, los que llegamos, somos los que tenemos que haber llegado, no hay otra, así que bueno, acá dice Alina, si puedo compartir mi contacto, bien, se los, se los paso a todos, con mucho gusto, y, voy a entregarles un Gmail, y de nuevo, muchísimas gracias, por el respeto, y muchísimas gracias, porque, esta es una práctica, de cómo construir, porque, no hay, una única verdad, una única mirada, Alfonso, querés decir algo, perdón, ahí te vi la mano levantada. Sí, bueno, a ver, yo, muy rápidamente, darte las gracias, me ha parecido muy interesante, cómo has abierto espacios, cómo has, eh, promovido ese, como diría yo, una atmósfera de respeto, eh, que me ha parecido muy interesante, luego algunas, cosas que, que pasan, ¿no? Yo, observo, eh, o he observado, en los últimos años de mi edad profesional, eh, en el ejercicio de lo que yo estaba haciendo, que llegó una especie de marea, absolutamente, tsunámica, con una cosa que se llamaba Dei, y con la obligación estricta de que todo el mundo tuviese que hacer formaciones en, en diversidad, igualdad e inclusión, eh, obviamente, en entornos donde, pues son ajenos a los que, a los que tengo yo. Yo tengo una mirada, a lo mejor, más restringida, pues, porque no tengo tanta exposición, si quieres, racial, o étnica, o de diferentes temas, ¿no? Un, un apunte sobre algo muy interesante, porque tú se está hablando todo el rato de poder, y en el poder también hay grupos, y hay lo que se llaman lobbies, y me parece que eso es un tema que explica, porque quizás, lo que antes estaba hablando Andrés, estamos todos metidos en una especie de marea tumultuosa, eh, que nos, eh, podemos tirar del, del hilo de la, de la diversidad, y del hilo casi, de la perspectiva de género, en casi cualquier madeja, ¿no? Y probablemente, encima nosotros trabajamos con el lenguaje, ¿no? Lo, lo importante, desde mi punto de vista, es que trabajamos mucho con personas, y está claro que, antes de que viniera toda esta, probablemente, sobre variedad de, de géneros, pues, eh, nosotros teníamos bien entendido que, nuestro trabajo es no hacer acepción de personas, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho, creo que como profesional, en ese sentido, tenemos, a lo mejor, mucho que aprender, pero también tenemos algún pasito dado que nos pueda ayudar, ¿no? Y yo te agradezco que, a mí, desde luego, me has abierto muchas, me has abierto mucho las orejeras, ¿eh? Las orejas, las orejas verdes, las orejas verdes para todo, porque vos traes algo que hoy sucede, hoy es como obligatorio que estén las agendas, las agendas de género, en las, pero que no sea solamente un tema de, de agendas, que sea un tema de, persona a persona, que sea un tema de humanidad, eso es lo que yo, quería decir sobre el individuo, el CEO este que no quiere, que no quiere mujeres en sus coches, darle la noticia de que está acabado, el que a lo mejor no lo sabe, ¿eh? A decirle a Taivi, que se lo diga. Sí, o sea, no decir, o sea, tú no lo sabes, pero llevas andando muerto por la empresa, un cierto número de tiempo, ¿no? Pero en fin, gracias a todos y por estar aquí, claro. un placer y muchísimas gracias, que estén muy bien, chau, chau, hasta luego. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau.